¿Puede decisión técnica quedar fuera o...? Sí, sí, estábamos para jugar, pero ahí vamos un poquito a poco, tampoco. El tope me ha ido dando un poquito de trabajo extra para comprarme más al grupo. Ya en lo futbolístico, ¿cómo ha visto el equipo? El día de hoy sabemos que el Clásico siempre se quiere ganar, pero lo de hoy es preparación de lo que viene. Es preparación. Sabemos que hay un nivel de temporada y es difícil, es difícil. Hoy no se iba a demostrar tampoco el nivel al 100% porque venimos en un trabajo muy fuerte. Esta semana, la semana pasada fue cargado y ahí vamos, ahí vamos. Creo que vamos a llegar bien porque faltan 15, 22 días para que empiece el torneo nacional. ¿Y la competición está utilizando? En los dos, tanto de contención como de central y ahí va un tiempo en un puesto y un tiempo en otro. ¿Es fuerte la competencia? Sí, sí, fuerte. Fuerte, la verdad, jugadores muy buenos. Ahí estamos, para eso estamos, para hacer competencia y tratar de ganar un puesto lo más rápido posible. ¿Cómo ha sido esa adaptación? Bien, bien, bien. Los compañeros me han apoyado mucho. Gracias a Dios, la idea del propio ya. Yo no lo he visto, estoy jugando y espero en Dios de que ya para la otra semana, si Dios quiere, poder debutar, ¿verdad? Yo no lo he visto.